X partido Y No X cuadrado dividido 1 partido X al cubo Esto es lo mismo que X cuadrado dividido 1 partido X al cubo ¿Sí o no? Sí, ¿no? Aquí es como si hubiera un 1 Y ahora la división es multiplicar en cruz Me queda X al cuadrado por X al cubo que es X quinta partido 1 X quinta Segundo tipo A partido B elevado a 4 dividido A partido B elevado a 3 Están dividiendo y tienen la misma base Se restan los exponentes Quedaría A partido B elevado a 4 menos 3 que es 1 Es decir, esto es A partido B Más bonito todavía Más bonito todavía X partido Y elevado a 5 dividido Y partido X elevado a 3 Los separo Y ahora multiplico en cruz Sería X elevado a 5 por X elevado a 3 X elevado a 8 Y elevado a 5 por Y elevado a 3 Y elevado a 8 Y elevado a 4 Más 1 partido A cubo por A elevado a 2 Perdón 1 partido A elevado a 3 Vamos a poner 1 partido elevado a cuadrado elevado a 3 por A cuadrado Primero separo esto Esto sería 1 elevado a 3 que es 1 partido A elevado a 2 A elevado a 3 ¿Cuánto es? A elevado a 2 elevado a 3 ¿Cuánto es? A elevado a 6 Se multiplican los exponentes por A elevado a 2 Aquí Abajo queda un 1 Queda 1 por 1 1 Partido elevado a 6 por A elevado a 2 A elevado a 8 ¿Vale? 1 partido X elevado a 3 elevado a 2 dividido 1 partido X elevado a 2 A elevado a 4 Primero separo 1 partido X elevado a 3 elevado a 2 es X elevado a 6 Dividido 1 elevado a 4 que es 1 partido X elevado a 2 elevado a 4 X elevado a 8 Multiplico y me queda X elevado a 8 partido X elevado a 6 que es X elevado a 2 y por último quedan cuando tienen el exponente negativo que sería por ejemplo 1 partido a elevado a menos 3 esto es a elevado a 3 si a elevado a menos n es 1 partido a elevado a n si yo pongo el exponente abajo negativo es darle la vuelta es decir, sería a elevado a n es lo mismo ponerle el exponente negativo que ponerlo en el denominador entonces si tengo el exponente negativo en el denominador lo puedo poner arriba si tengo una fracción a partido b elevado a menos 2 si tiene el menos le puedo dar la vuelta a la fracción esto sería b cuadrado partido a cuadrado menos un medio elevado a 2 como esto es par y hay un menos quedaría más me quedaría 1 elevado a 2 que es 1 partido 2 elevado a 2 que es 4 ¿qué diferencia tiene eso con menos un menos un menos 1 elevado a 1 elevado a 2? pues que como tiene este menos aquí le puedo dar la vuelta y poner menos 2 partido 1 elevado a 2 menos con par más 2 al cuadrado 4 y abajo 1 al cuadrado 1 a elevado a menos 4 partido b elevado a menos 4 esto es lo mismo que os he dicho que el menos es cambiarlo de sitio es decir, a elevado a 4 abajo y el b de más o menos 4 es b elevado a 4 arriba ¿sí o no? seguro veremos a b y ya el último de esta tanda es a partido b elevado a menos 2 dividido a elevado a menos 3 como esto tiene un menos aquí arriba podría poner b partido a elevado a 2 dividido y esto podría escribirlo como 1 partido a elevado a 3 separo esto y me queda b cuadrado partido a cuadrado dividido 1 partido a elevado a 3 multiplico en cruz y me queda b cuadrado por a cubo partido a cuadrado y aquí puedo simplificar me queda b cuadrado por a 2 2 2 3 3